Y en otras noticias, los gobernadores del país están reunidos en Montería. Allí proponen una alianza por la paz desde los territorios en la época de los posacuerdos. En el marco de la cumbre rural de gobernadores en Montería, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta, le propuso a los mandatarios regionales liderar una gran alianza por la paz. Cuando estamos a puertas de la firma del acuerdo en La Habana, el sentir de todos los gobernadores es la necesidad de forjar una gran alianza por la paz que comprometa no solamente al gobierno, sino que comprometa también a toda la comunidad en donde están en juego sus intereses. Por su parte, la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Valle, Dillian Francisca Toro, resaltó la oportunidad de ser los gobernadores del comienzo del posconflicto. De lograr que esos acuerdos de paz en La Habana, las podamos volver realmente paz territorial, porque la paz la hacemos aquí, en nuestros territorios. Entonces, tenemos que hacer un sistema de relación intergubernamental para lograr gestionar para el posconflicto los recursos necesarios para que esa paz territorial realmente sí la podamos tener. En esta cumbre en la capital de Córdoba se discutirá sobre los conflictos por el territorio y por la tierra, la necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial, tanto departamental como regional. ¡Gracias!